Oportunidades para invertir en el 2023, ¿cómo aprovecharlas? Radiografía de los inversionistas en 2022. En un año con alta inflación, los mexicanos observaron las inversiones como una oportunidad para proteger su dinero. ¿Quiénes invierten? 28% son personas entre 18 y 25 años, 43% entre 25 y 36 años, 16% tienen entre 37 y 45 años y el restante 13% con más de 46 años. ¿Cómo se comportaron? Los inversionistas actúan según los movimientos de la bolsa. El comportamiento del mercado es el indicador principal por el que los usuarios en Flink deciden en qué momento invertir. Un mercado alcista acondiciona un mayor número de operaciones. Temor a lo desconocido. Las emociones son el protagonista al momento de decidir en qué invertir. Es por eso que prefieren colocar capital en compañías con más compras ya que son aquellas con las que se identifican. Instrumentos de deuda se vuelven atractivos. Con la incesante inflación y el constante aumento en las tasas de interés por parte de los bancos centrales, los inversionistas se encuentran en la deuda gubernamental, una herramienta más atractiva para continuar invirtiendo y poner a trabajar su dinero.